Hello, buenos días por acá. Hoy el día de hoy es martes. ¿Cómo les va, amigos queridos? ¿Cómo están ustedes allá del otro lado de la pantalla? El día de hoy, con este clima que amanecimos, la verdad que no dan ganas de levantarse, no dan ganas de hacer mucho, pero ya estamos de pie. Miren, así amaneció hoy, un poco nublado. Yo me imagino que hoy sí va a llover al rato. Está como frío el día de hoy y nubladito. Vamos a ver si sale del sol al rato. Aquí el ambiente es todavía de pijama, todavía en comodidad. Bueno, pues espero que estén bastante bien, que estén con mucho ánimo, con mucha fe. Porque no siempre las cosas suceden en el tiempo que uno quiere, no siempre las cosas van a ser rápido, pero tenemos que fluir y confiar en el tiempo de Dios. Y pronto tendremos nuestras respuestas. Este es un mensaje que les quería dejar, porque sé que más de alguno lo está necesitando en este momento. A veces piensa uno que Jesús llega tarde, que Jesús ya debería haber obrado en nuestra vida y no está pasando nada. Pero recuérdense de esa historia de Lázaro, que ya habían pasado cuatro días de que él había muerto y parecía que Jesús llegaba tarde, pero no. Él siempre llega a tiempo y no importa cuántos días han pasado, sé que Jesús va a llegar a obrar. Y vas a tener una respuesta a eso que estás pidiendo, no como la esperabas, pero sí va a haber una respuesta de parte de Dios. Y ahora, después de ese mensaje, vamos a hacer el desayuno. Ya es hora de comer. De hecho, son, no sé qué hora, es como las nueve de la mañana. Hoy no hay planes de salir. Hoy, pues de hecho, es el día que no, o sea, yo no voy a trabajar hoy. Pero aquí en casa, el día de hoy, voy a estar editando algunos reels que tengo con una campaña que está en curso. Apenas ayer me ingresó un producto para trabajar otros contenidos de otra campaña. Voy a diseñar. Aquí está. Entonces, voy a ir avanzando también un poco eso. O sea, el trabajo es sobre todo desde casa, gracias a Dios. Entonces, uno puede avanzar desde acá. Pero hoy seguramente vamos a estar platicando bastante porque, como les digo, no voy a salir. Así que va a ser más hogareño este vlog. ¡Suscríbete al canal! 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 Es para siempre Y está muy lindo No sabemos dónde lo vamos a colocar todavía Estamos en veremos Yo tengo la idea de colocarlo en el pasillo Que está por acá En esta zona que la otra vez Decía que no sabía qué colocar por aquí Entonces estaba como en esta zona O en la entrada de la casa Donde está la otra planta Que también se vería muy bonito Y ahora vamos con este regalito Ya les quiero enseñar Obviamente ya lo abrimos Pero a ustedes se los quiero enseñar Miren qué bonito está Vean qué hermoso está Es un elefantito No sé, me da demasiado Tener una manga de empertojarlo Por la forma que tiene Me encantó De un solo color Todavía no sabemos dónde lo vamos a colocar En la sala, yo me imagino Pero no sé todavía en qué parte de la sala Pero es un detalle muy lindo Que nos trajeron Y bueno, vamos a ver Si hoy mismo colocamos estos detalles Dónde los colocamos Ahí les cuento si sí o si no Y si no, pues en otro siguiente vlog Les estaré mostrando Por ahora le voy a preparar De comer a esta misifusa Porque como vamos a salir La vamos a llevar Para que vaya de una vez ya Con algo en el estómago Le ponemos un pañal Porque todavía anda ahí En sus días Eso sí es un poco complicado Amigos Esperemos que ya pronto La operemos Para que ya no esté con eso Porque también ella sufre Andar en sus días Y su madre El día de hoy También está con cólicos Vamos a ver si no Paso estos días También igual que la cookie Listo La pañaluda Ya tiene pañal Ya llevamos el yenga Que nos pidieron Le voy a echar esto a la cookie Antes de irnos Un sprayzazo Que apesta Cookie Déjese Ey Ey Venga Venga Ya llegamos Y pues A convivir un rato amigos Si no les grabo mucho Es porque me da mucha pena Grabar enfrente De la familia de Gui Pero más de algo Les grabo por ahí Ya llegamos Llegamos subiendo Subiendo Inevitable No me voy a llevar Se abro en el espejo Del ascensor siempre Uno bien coqueto Un beso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chau. Trabajo. Circo. Canguro. Con emo. Sí. Tele. Lento. Cámara lenta. Pequeño. Trabajo. 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 de inglés que está en clase de inglés no sé si les había contado pero estudiando inglés así que cada vez que le hablen a él hay que acuerdan de guachamara de hello goodbye good afternoon está aprendiendo inglés el joven entonces ya saben háblenle en inglés ahorita seguimos platicando al llegar por allá les parece y ya nos pusimos cómodos otra vez en ropa de pijama bueno es que eso no es de pijama pero esto sí ya nos pusimos cómodos ya estoy comiéndome una gelatina que hice y está teniendo tareas y ya pusimos un blog para ver para entretenernos eso vamos a estar haciendo por un buen rato dos mil años más tarde ya pasaron algunas horas desde que platicamos como les conté pues ahí estuvimos viendo blogs de viajes y ahorita también me tomé mi chocolate tenía ganas de cosas dulces y eso que comí un pedacito de pastel en la tarde pero me comí un poquito de gelatina me tomé también el chocolate y les quiero enseñar una fruta que apenas hace poco la probé yo imagino que ustedes ya la han probado o bueno no sé pero me regalaron en el grupo de la iglesia a unas chicas bueno una chica esa fruta que se llama mangostán yo nunca la había probado y a simple vista no me llamaba la atención pero amigos me estaba perdiendo de una fruta a la que delicia no sé porque no la había probado antes pero de ahora en adelante cada vez que la vean de fijo voy a comprar deliciosa voy a abrir voy a abrirles este creo es que no sé si ya está este ya se siente aguadito entonces yo lo que hago es le quito esta parte de arriba ya no sé si así se hace pero yo así lo lo he estado abriendo y la pacha y quiero que vean cómo es de adentro no lo abrí muy bien pero así es de adentro el sabor es como dulcito pero un toquecito ácido pero una nada y es que es delicioso es delicioso me regalaron como unos 15 digo yo o 10 y no podía parar de comerlos pero qué belleza de fruta o sea la creación de dios es impresionante si ustedes nunca han probado el mangostán yo los invito a que lo prueben wow es una fruta que les va a fascinar a mí me encantó literal me queda una vean lo último que tengo qué triste pero estaba muy buena muchas gracias por regalarme esta fruta y poder conocerla y llegó la hora de irse a dormir antes a lavarse la carita y bueno eso lo estamos terminando de mandar ahorita una invitación la invitación del grupo que hacemos cada jueves en la iglesia para los jóvenes entonces estamos ahí invitándolos a todos y me recuesto voy a poner a leer la parte de la la que me toca leer hoy y a vivir así que por aquí me despido que pasen un buen día si no es tremendo de día si no pues una buena noche gracias por ver este vídeo gracias por acompañarnos el día de hoy espero que les gusten estos blogs que grabo para cada semana comenten en la parte de abajo me ayuda bastante suscríbanse y si pueden compartir el canal con alguien pues les agradeceré muchísimo cuídense y nos vemos en un siguiente blog si Dios lo permite así que pues también cualquier cosa me encuentran en mis redes sociales y podemos platicar chao que descansen